Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video va a ser muy corto y muy pequeño y ahorita estoy con mi hermana Sasha y vamos a hacer un taste test acerca de esta barra de proteínas que dice que es sabor vainilla cupcake. Y estos son los macronutrientes. Es de la marca UCM. Así que vamos a ver qué tal. Primer impresión, olor. Huele rico. Huele a proteína de vainilla. Huele a proteína de vainilla. Entonces vamos a... ¡Oh, es una cita! ¡Miren! Es muy oscura. Es oscura y tiene cositas como frosting. Pirutas. Pirutas. ¿Pirutas? ¿Qué colores? Sí, bien. A ver, prueba. Parece toffee. Sí. Lemora mucho en deshacerse. Es demasiado espesa. Es chiquitosa. Y chiclosa. Y la verdad que... Primero, cuando lo metes a tu boca, sientes que sabe rico. Pero después... Lo único que sabe rico es la cobertura. Porque la proteína, supongo... Sabe feo. No sé. Sabe como si... Como si fuera... Una masa de queque. Pero... Que falta cocinar. Que falta cocinar. Ah, un queque. Muy chicloso. Un queque... Crudo. Pero... La verdad que yo le pongo un... Dos de diez. ¿Dos? Dos. Me pongo... Un cuatro por el intento. No sabe a vainilla. Ni a cupcake. Bueno, fácil... No sabe a cupcake. Fácil sabe a cupcake, pero cupcake crudo. Cupcake crudo. Sabe a cupcake, pero crudo. Crudo y con... Y con otra cosa que no es vainilla. Porque no sabe a vainilla. Ajá. Y bueno... ¿Estás bien entonces? Para mí... Nada. Nada que ver. Pero... Bueno. Es mi opinión. Bueno. Esto fue todo por el video corto de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustan más videos, sí denle like. Y los veo en el próximo video. Cuídense. No se olviden de seguirme en Instagram. A mí también. No, me tiene miedo. No, me tiene miedo. Vale.